Ella, ella, yo, 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 yo. Ella, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida y besó, y junto al mar la fiebre, que me llevo su entraña, y soñamos con hijos. Ella, ella, ella ya lo olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, 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 yo no puedo olvidarla. Ella, ella sabidó de aquellas caminatas Junto a la costanera y al niño que miraba Ella, ella sabidó de aquellas caminatas Ella, yo no puedo ni ser de ella Yo, yo no puedo en mi carnaval Ella, ella me olvidó Yo, yo la recuerdo a la pura Como no recordarla En cada primavera Si llegan por la brisa Se va a llevar a la arena Ella, ella me olvidó Yo, yo no puedo en mi carnaval Yo, yo no puedo en mi carnaval Yo, yo no puedo en mi carnaval No puedo en mi carnaval Yo, yo no puedo en mi carnaval Yo, yo no puedo en mi carnaval